Soledad La única que viene cuando todos se van La única con la que puedo llorar Que no me hace ni un reproche Deja que me desahogue Soledad Sé que por un tiempo me alejé de ti Y rompí la promesa para ser infeliz Y ahora estoy aquí llorando Por haberlo amado tanto Ve y búscalo donde se encuentre Y arrebátalo de entre la gente Llévatelo de la mano Y enciérrense en su cuarto Y súbelo, bájalo, amalo Y si él quiere, despedázalo Y haz lo que sienta esto Que me tiene a mí aquí sin aliento Soledad, soledad, soledad Dame un favor Yo te lo ruego Haz que él sienta lo que siento Soledad, soledad, soledad Dame un favor Yo te lo imploro Y que él sienta que lo adoro Soledad, soledad Vestida de noche O de caída Me dices al oído Él no volverá No me das ningún consuello Pero hablas con la verdad Sí Ámalo como a ninguno Que no quiera saber más del mundo Que no reconozca familia Que no consiga sentir la vida Que por un beso el agua arde desprecios Y que sueñe envuelto en desvelos Que si en su alegría tus migajas De rodillas llorándote de gracias Y entonces, por lo entonces Que sepa, que lo sepa Que es por mí que te tiene Que es por mí que te siente Soledad, soledad, soledad Haz mi favor Yo te lo imploro Yo te lo imploro Haz que él sienta lo que siento Soledad, soledad, soledad Haz mi favor Yo te lo imploro Haz que él sepa que lo adoro Soledad, soledad, soledad Soledad Mientras yo cantaba Adri, Sammy Puso una carita feliz Con ojitos de corazoncitos Muchas gracias, hermosa Adri Y Cody Plastic Estuvo cantando Y haz Y haz lo que sienta esto Otros dos corazoncitos iguales Cody, hazme un favor Yo te lo ruego Qué bonito coro hicimos Qué bonito dueto Gracias Cody Por ese corazoncito Esos corazoncitos Uno roto y otro muy bello También pone una carita feliz Muy hermosa Unos ojitos muy bellos Y siguió cantando de rodillas Llorando de gracias Y entonces Solo entonces Que sepa Que lo sepa Que es por mí Que me tiene Muchas gracias De verdad Asimismo Les agradezco Sus likes Y gracias por esas manitas De que te gustó mucho La canción Cody Gracias por sugerirla Excelente tu gusto Gracias por sugerirla Gracias por sugerirla